Y complaciendo sus solicitudes, hemos destinado un espacio para la sexualidad de la mano de Biasec. Un gel íntimo, no hormonal, hidratante, lubricante y de larga duración, recomendado por nuestra asesora, la doctora Friama de la Casa. Médica sexóloga, quien se refiere hoy a las diferencias entre el sexo y la sexualidad y también nos dice cuáles serán los temas que se abordarán en posteriores programas. Muchas gracias al programa Hablemos de Salud por haberme convocado. Es un placer estar en este espacio. Vamos a empezar a hablar de sexo y de sexualidad, que la realidad es que no es lo mismo. Hablar de sexualidad incluye hablar de sexo, que es hablar de relaciones sexuales, pero también incluye otro montón de cosas como, por ejemplo, la identidad de género, la orientación sexual, el placer en las relaciones sexuales. Muchas veces nos educan en sexualidad hablando sobre métodos anticonceptivos o hablando sobre infecciones de transmisión sexual. Y la realidad es que somos la única especie que tiene relaciones sexuales por placer. Sin embargo, es lo que más queda de lado a la hora de hablar de la sexualidad. La sexualidad forma parte de todos nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Forma parte de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestra vida adulta y de nuestra vida también de adultos mayores. Para vivir una sexualidad plena, lo fundamental es tener conocimiento. Conocimiento de nuestro cuerpo, conocimiento de nuestros gustos, de lo que disfrutamos, de lo que no, pero por sobre todo, conocimiento de nuestros genitales. Es muy importante conocer la anatomía de nuestros genitales, de nuestra vulva, de nuestro pene, para poder así identificar las zonas en las cuales tenemos mayor placer. También entender que la sexualidad no se limita solo a lo genital, sino que somos sexuales con todo el cuerpo. Tenemos relaciones sexuales con toda nuestra piel, con nuestro cerebro y también con los genitales. Pero eso en realidad hay que aprender a vivirlo de una forma diferente. Hablar de sexualidad siempre fue un tema prohibido, un tema tabú. En este espacio vamos a aprender a despojarnos de miedos, de vergüenzas y sobre todo de dudas. En nuestra vida nos enseñaron que recibir educación sexual es hablar de prevención de embarazo no deseado o es hablar de infecciones de transmisión sexual. En este espacio vamos a ver que hablar de sexualidad es algo mucho más amplio y no necesariamente tiene que ver con eso. Si bien son temas que vamos a abordar, vamos a aprender a darle una mirada diferente a la sexualidad y vamos a estar hablando de los genitales, del clítoris, del placer, de la sequedad vaginal, de la difunción eréctil, de la niñez, de la adolescencia, la sexualidad del adulto mayor. Vamos a estar hablando también de la sexualidad y las enfermedades, como por ejemplo la hipertensión y la diabetes, o la sexualidad en condiciones que las personas no hablan, como por ejemplo la sexualidad en la discapacidad. Otro aspecto importante es la sexualidad en la pareja, el deseo sexual, cómo se vive y cómo se trabaja y también cómo educar a los hijos y a las hijas en sexualidad para que este tema deje ser un tabú en casa. También vamos a estar recibiendo sus dudas, sus sugerencias, sus preguntas, a través de las diferentes vías de comunicación que tenemos en el programa. Vamos a estar teniendo en cuenta todas sus opiniones y sus sugerencias y vamos a estar armando material preparado para lo que ustedes quieren escuchar. ¡Los espero!